¿Y quién es Wilfrido Cáceres? El ex jefe de gabinete de Oscar Nenecho Rodríguez, que de ser un funcionario público normal en el año 2021 pasó a ser uno de los responsables de las compras multimillonarias que hizo la Municipalidad de Asunción en plena pandemia. Mientras la gente buscaba medicamentos y camas en terapia intensiva, ellos ostentaban sobre todo el lujo y también los placeres de la vida. El mismo, incluso en sus redes sociales, se mostraba festejando con grupos internacionales en su quicho. La pandemia fue una época muy oscura para muchas familias trabajadoras paraguayas, pero no así para otros, que al parecer hicieron magia con sus finanzas y sin duda le fue mucho mejor que en su faceta de cantante vallenato. Durante la pandemia de COVID-19, Wilfrido Cáceres se desempeñaba como jefe de gabinete de la Municipalidad de Asunción y luego como director de Administración y Finanzas de Oscar Nenecho Rodríguez, Intendente de Asunción, justo cuando se realizaban las compras directas para hacer frente a la pandemia. En ese periodo, Wilfrido se construyó una lujosa vivienda. Además, realizó viajes y organizó fiestas con opulencias que compartía en sus redes sociales. La Municipalidad de Asunción ha gastado en concepto de contención de la pandemia, como lo han hecho muchas instituciones públicas, la suma de 6.690 millones de guaraníes. En las planillas de sueldos de marzo del año 2020 de la Junta Municipal de Asunción, Wilfrido Adrián Cáceres Flores figuraba como director general nombrado. Ese mes, entre salario y bonificaciones, sus ingresos eran de 2.598.000 guaraníes. Coincidentemente, en marzo del año 2020, comenzaron a realizarse las compras directas por emergencia sanitaria. En paralelo, vecinos del barrio Lote Huazú de San Lorenzo aseguraban que Cáceres se había comprado allí un terreno en el año 2019 y que comenzó y terminó la construcción de su lujosa vivienda. Pero además de la casa, las fuentes y fotografías de redes sociales indican que el funcionario público mejoró y equipó al consultorio odontológico de su señora Ruth Da Silva, con quien realizó viajes, entre ellos a Estados Unidos y el Caribe. Todo en pandemia. La Contraloría denunció penalmente en julio del año 2022 por su fortuna aparentemente injustificable. Generó sospechas realmente en la casa, la compra de la casa, la construcción de la casa, las imágenes satelitales. Se ha verificado también los ingresos de la señora, de la cónyuge, lo cual también arrojó inconsistencias con su declaración de IVA. Wilfrido Cáceres estuvo involucrado presuntamente en la adquisición de los detergentes de oro que compró la Municipalidad de Asunción para desinfectar las calles de la ciudad, supuestamente. En esta compra hubo serios indicios de sobrefacturaciones. El detergente que ha sido adquirido es un detergente de alta concentración que un litro de este detergente, Alka DDS de procedencia francesa, sirve para 200 litros. Y la dilución es tan grande como la mentira de quienes hoy nos acusan. El mago de las finanzas desde hace un tiempo se mantiene con un perfil bajo y en redes sociales, dejó de publicar sus rastros, aunque sus fiestas en plena pandemia son imposibles de olvidar. ¡Vamos a huir frío! ¡Cáceres carajo!